El logaritmo natural. El logaritmo natural se escribe como ln y tenemos su argumento y el logaritmo natural de x es lo mismo que tener el logaritmo común, logaritmo base e de x. Es decir, que el logaritmo natural lo que hace es considerar la base del logaritmo como e, pero todo esto es lo mismo que sólo escribir logaritmo de x. En otras palabras, el logaritmo natural realmente es la función logarítmica, pero base e, el valor de Euler o Euler. Entonces, ya que el logaritmo natural también tiene base en el logaritmo que ya hemos visto en diferentes vídeos, hay que recordar la relación del logaritmo con el exponente y este es que lo siguiente va a ser equivalente. Logaritmo base b de un valor que llamamos x va a ser igual a n y esto se relaciona con los exponentes al hacer b a la n va a ser siempre equivalente a x, donde b es la base del logaritmo, x es el valor al cual estamos calculando el logaritmo y n el exponente de esta función. Es decir, que estos dos se relacionan. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque tenemos las siguientes propiedades del logaritmo natural, que el logaritmo natural de 1 siempre va a ser equivalente a 0 y hay que aprenderlo, y que el logaritmo natural de E siempre va a ser equivalente a 1. Pero ahora veamos por qué dan estos resultados. Primero, porque esto ¿a qué va a ser equivalente si sabemos que esto es lo mismo? Bueno, que el logaritmo natural de 1 va a ser equivalente a escribir el logaritmo base E de el valor de x, que en este caso es 1. ¿Y esto a qué es equivalente? Pues a 0, comprobándolo con esta relación. Para este ejemplo, la base B de nuestro logaritmo en realidad es una E, así que aquí escribimos una E. Esa E tiene que estar elevada a un exponente n que desconocemos y eso va a ser equivalente a x, siendo x lo que está adentro de nuestro logaritmo, que en este caso es 1. Entonces nos preguntamos ¿cuál va a ser ese valor de n para este ejemplo? En otras palabras, ¿a qué número tenemos que elevar a Euler o Euler para que nos dé 1? Bueno, pues tiene que ser 0, porque cualquier número elevado al exponente 0 siempre nos va a dar 1 y con esto sí se cumple esta relación. Y ya encontramos el valor de n, siendo n el resultado del logaritmo, es decir que todo esto es equivalente al valor de n que es 0. Pero como esto es equivalente a este logaritmo, pues el resultado es el mismo. Este logaritmo base E nos dio 0, así que el logaritmo natural de 1 también nos va a dar 0. Y así de fácil. Ahora veamos el logaritmo de E igual a 1. Esto tomando en relación que esto es equivalente, sabemos que podemos reescribirlo como logaritmo base E de el valor de x, pero x para nuestro ejemplo es equivalente a E. Y esto ¿a qué es equivalente? A 1, pero vamos a ver por qué. Nuevamente la base de nuestro logaritmo que es B en nuestro ejemplo es equivalente a E, así que escribimos E. E tiene que estar elevado a un exponente n que desconocemos y eso ¿a qué va a ser equivalente a x? Siendo x lo que está dentro del logaritmo al cual vamos a encontrar su valor, en este caso E. Entonces nos tenemos que preguntar ¿cuál es el valor de n para que esto se cumpla, que E sea igual a E? Bueno, sólo se puede si n es equivalente a un 1, ya que E a la 1 es equivalente a E. Y con esto ya encontramos el valor de n, siendo n el resultado de todo el logaritmo, es decir que todo esto es equivalente a n que resultó de 1, pero como todo esto es equivalente al logaritmo natural, este resultado también aplica a ser equivalente a 1. Y ahora tú ya lo sabes.